Es muy importante también que habéis comentado, es como desde el ámbito sanitario, también desde la carrera mismo, los que somos médicos, que siempre está enfocado a curar, curar, y se nos olvida muchas veces esa parte del cuidar. Y como todos, lo mismo que sea uno cirujano o la especialidad que tenga, todos tenemos que tener ese espíritu de paliativista. Vamos a dar paso ahora ya a Pau Ríos, yo creo que ya le conocéis, Recho Tarra, es coordinador de Locari y experto en derechos humanos, que nos va a hablar sobre su experiencia personal en mi vida recientemente. Bueno, pues muchas gracias. Y la verdad, esto, mucha vergüenza, y además viendo cámaras aquí grabando todavía más. Pero bueno, ya que dije que sí, me han liado, os voy a contar mi historia, una historia reciente y una historia de mala muerte. Por desgracia es así. Y bueno, yo creo que a todo el que tratar de sacarle algún tipo de enseñanza, y bueno, pues con este proyecto que están impulsando, pues yo creo que puede servir para que necesidades que pueda haber y que lo que nos pasa a nosotros no le vuelva a pasar a nadie más en el futuro. Bueno, a ver, yo tengo una familia muy vasca, y digo muy vasca en el sentido muy antigua, de que nos tocó vivir cuando yo era pequeño, pues a la Itite, a la mamá, misaitas, y también una tía mía que era soltera. Bueno, mi mamá falleció cuando yo era muy pequeño, y entonces pues nos quedamos viviendo en la casa con ellos, y eso me llevó pues a que primero viví esa muerte ausente, habláis antes de la educación a los pequeños, ¿no? Pues se murió mi a Itite, y a mí me sacaron de casa, me llevaron donde una tía mía, no me dijeron ni que había muerto, y de repente al de dos días vuelves a casa y dices, ¿Y a Itite? No, a Itite se ha muerto. Entonces tengo el recuerdo de aquel enfado de pequeño, de que no te hayan dejado, no sé, aunque no puedas hacer nada, ¿no? Pero seguro que es algo que hemos vivido muchos, porque no sé si era la costumbre antes, era algo que se hacía, tienes siete años, pues te vas, ¿no? Y luego pues me quedaron, pues mi mamá y mi tía, que para mí, pues como me faltó mi mamá, pues eran como mis amachos, pues una, como digo, a mí me faltó una, luego tuve dos, ¿no? Y conocí una experiencia de buena muerte, que es la muerte de mi mamá, se puso muy enferma y era muy mayor, y pues llegó un momento en que hablamos con el médico de cabecera, oye, que está muy mal, la queremos sacar, está en el hospital, la queremos traer a casa. Yo no sé si era, éticamente si era muy, o sea, muy correcto hacerlo así o no, porque igual se podía haber hecho algo más por ella, pero era tan mayor que, ¿qué hace en el hospital? Déjanos, aunque sea el último mes de su vida, que es el que lo pasa en casa, y bueno, pues uno vi la muerte de mi títese, el de mi mamá, y para mí, o sea, fue un momento de mucho agradecimiento, pues porque, bueno, pues tuve la oportunidad de estarla cuidando, y de estar con ella, y bueno, pues es una sensación, es dura, pero al mismo tiempo, pues también es algo muy bonito, y le ves que, que ya también, pues se nos fue, entre comillas, pues feliz, porque estaba ahí en casa, ¿no? Y en cambio, la experiencia más reciente que he tenido, ha sido con, con mi segunda machu, que era mi tía, que, que ha fallecido hace unos meses, y ha sido una, una muerte, en mala, o sea, y ahora lo que voy a contar, no quiero, que se entienda como una crítica a los médicos en su conjunto, pero es lo que me ha tocado vivir a mí, ¿no? Me he enfrentado, o nos hemos enfrentado yo y mi familia, a dos problemas, por una parte un problema médico, y por otra parte, un problema que viene, al final de cómo están configuradas las relaciones familiares, y en este caso, entre tíos y sobrinos, por ejemplo, o entre las propias hermanas. El tema médico, bueno, pues hubo un error de diagnóstico, y eso yo, y mi familia lo hemos asumido, con eso no tenemos absolutamente ningún problema, errores se pueden cometer, y entonces, que lo que era un cáncer terminal, pues fuese una, lo diagnosticasen como una infección, pues bueno, es algo que, que yo entiendo que puede pasar, al final, pues son errores que pueda haber. Lo que pasa es que aquí yo derivo, en dos meses de hospitalización, claro, que te dicen que tiene una infección, y por ejemplo, al de 15 días, pues nos dijeron, pues la tenéis que llevar a casa, vale, pero entonces, ¿está ya bien? No, bien no está, necesita atención de 24 horas, en el domicilio. Yo dices, a ver, pero, o sea, yo soy su sobrino, o sea, yo tengo posibilidades de poder venir aquí al hospital, a cuidar y tal, porque tengo la fortuna de trabajar con el Endacari, en el centro Endacari Aguirre, y es gente que me quiere mucho, y decía, bueno, que no vengas hoy a la mañana, pues puedes ir allí, porque tienes que pasar por el hospital, ¿no? Pero claro, de repente te dicen, necesita atención 24 horas, y dice, pero atención 24 horas, pero es que yo soy su sobrino, yo no puedo coger y irme del trabajo totalmente, ¿qué es lo que hacemos? Entonces la respuesta de la médico fue, no, no, vosotros veréis, me tenéis que haber dicho que había esta situación familiar, ¿no? Afortunadamente, bueno, pues teníamos el apoyo de los servicios sociales de Ghecho, que la verdad es que funcionaron muy bien durante ese tiempo, y gracias a la trabajadora social, pues se consiguió que la llevasen al hospital de Borlitz, donde estuvo pues otras tres semanas, hasta que de repente un día fue su hermana a visitarla, y le dijo, o sea, estamos visitando todos los días, pero un día llegó allí la hermana, y le dijo al médico, pero si se está muriendo, ahí en el hospital, decía, pues está mal, no me responde, ni hace nada, entonces vuelta al hospital, a la UCI, y claro, llega la UCI, y te dicen en la UCI, pero ¿cómo es posible que esta mujer haya llegado así aquí a la UCI? Se está muriendo, y ¿qué es lo que ha pasado? Entonces empiezan los tratamientos uno detrás de otro, te voy a dar el antibiótico de segunda generación, como no funciona para la inspección, te voy a dar el antibiótico de tercera, y no sé si de cuarta, de quinta o de sexta, pero allí le metieron todos los antibióticos que había habido, sí por haber, y no mejoraba, seguía estando mal, y entonces empieza ya la ronda de operaciones, y de intervenciones quirúrgicas, pues para ver si encuentran, si se lo curan, y claro, es una, y que no se le puede operar, porque no aguanta la anestesia, una detrás de otra, una detrás de otra, y claro, y aquí viene el problema que tienen los familiares, me imagino que también pasará entre padres e hijos, pero cuando eres un sobrino, es un suplicio conseguir información, tú vas donde el médico, y a mí me ha ocurrido que voy donde el médico, de haber ido donde el médico, una y otra vez, aparte que solo te dicen, te dicen, no, tienes que estar a la mañana, lo cual significa de nueve y media a hora indeterminada, para que te dé la información, pero encima como eres el sobrino, te dicen, no, es que la protección de datos me impide darte a ti la información, pero tendrá que contar ella, y dices, pero ¿cómo que contar ella? Pues es una persona que casi, hay momentos en que no, 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 me está hablando de cosas que no sé ni de lo que me está hablando, pero yo no te puedo dar la información, claro, estás, aquello se va alargando, y encima sin información es una sensación de, de abandono total, y no os voy a contar lo que tuvimos que hacer para conseguir información, porque no quiero poner a nadie en riesgo de que se encuentre, no, con un problema legal, pero estás sin información, y ves a una persona que cada vez está peor, está peor, intervenciones, lo intento, tal, una cosa y otra, hasta que de repente llega un día que, que, esa persona pues se, pues mi mamá se pone muy mal, muy mal, y parece que está a punto de morirse, claro, nosotros de una infección y con tanto antibiótico alguien se muere, ¿no? Y entonces, pasa una noche que casi se muere, pues en el hospital, y de repente, pues el domingo nos encontramos, el día siguiente, esto fue un saludo, el domingo nos encontramos, lo que no habíamos tenido en dos meses de hospitalización, que es, pasaron por allí, los médicos de todas las, de todos los servicios, de, que estaban implicados en, en su, en su enfermedad, y todos uno detrás de otro, echándole la culpa a los del otro servicio, no, es que esto ha sido porque los de digestivo, esto ha sido porque los de corazón, esto ha sido porque tal, y claro, dices, ¿qué me estás diciendo? Que está muriendo, ¿no? No, no, está, claro, sí, está muy mal, está muy mal, pero aún así, le tenemos que volver a hacer otra operación, y claro, dices, ¿pero cómo hay que otra operación? Si está que no puede, si en la última casi se nos muere, y no, pues te dicen, no, es que hubo obligación es, hacerle otra operación más, y sensaciones, que alguien estaba intentando cubrir el expediente, pues para que, luego no hubiese problemas con la familia, claro, pues entonces, hacen la operación, y evidentemente no la aguantó, no la soportó, y, 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 bueno, pues ya me pasó el otro día, le comentaba a Naomi, que me estuvo ahí preguntando por estas cosas, me pasó lo que creo que es lo peor que le puede pasar a un familiar, que es, eh, lo operan, y te dicen, vete al, a, a la habitación a esperarla, y entonces de repente alguien llega corriendo a la habitación, y dice, tienes que ir corriendo al sitio donde la están reanimando después del posoperatorio, y llegas allí, según abro la puerta, me aparece un, un médico, supongo que era un médico, era alguien con una bata blanca, y me dice, me tienes que decir si la asedo o la entubamos, ostras, claro, así, directamente, claro, imaginaos, te quedas así, pero que me estás diciendo, no, no, estas dos opciones, o la asedamos o la entubamos, y tienes 25 segundos para decírmelo, entonces salir de allí, claro, tú te quedas, destrozado en estado de shock, yo le voy a mandarle a mi hermano, pues que, que vive en Burgos y tal, pues para preguntarle, y, nada, y cuando vuelve el médico, me dice, no, como no me has dicho, yo ya he decidido, la he entubado, entonces, claro, afortunadamente, entre comillas, duró poco tiempo entubada, y, y falleció, luego encima, después de fallecer, al de, nada, no habían pasado ni dos minutos, te aparece el médico, alguien de la UCI, y te dice, oye, nos gustaría hacerle la autopsia, porque, saber lo que le ha pasado a ella, puede ser muy importante, para curar a otras personas, y, y bueno, yo soy pacifista, si no llegas a ser pacifista, y en otras circunstancias, hubiese cogido a aquella persona, y lo hubiese tirado por una ventana, porque dices, después de todo, ahora me dices, no, a mí, dejaros ya de historia, ya le habéis hecho, todo lo posible, que se podía hacer, ahora quiero que, quiero otra cosa, ¿no? O sea, ya, poder enterrarla, y ya está, se acabó la historia, y esto es una historia de dos meses, ¿no? que entonces, dándole vueltas a todo este tema, o sea, te planteas, o sea, que hay dos problemas, que están operando, que no sé si, si es porque me ha tocado a mí, a mi familia, o, o que están realmente ahí, ¿no? Uno es el problema de una falta de, de humanidad, o sea, yo percibí muchísima humanidad, por parte, de las enfermeras, de los celadores, pero de los servicios médicos, o sea, tuve una sensación, o sea, muy mala, o sea, y no fue solamente con, si te pasa con un doctor, igual dices que solamente con uno, pues que nos pasó con varios, y además con la dificultad de que, como eres el sobrino, el trato fue, en general fue malo, fue un trato malo, entonces te planteas, claro, con personas que están pasando esto, esta manera de tratar, no, aquello no me gustó, no me gustó lo que, lo que se percibía de, de, de todo aquello, ¿no? O sea, para que os hagáis una idea, por ejemplo, las tres doctoras, por las que más tuvimos más relación, pues en la última operación que le hicieron, entraron a ver cómo iba, y salen de allí, y me ven a mí, que estaba a 15 metros, esperando en una silla, no se acercaron ninguna de las tres, a, a decirme nada, ni a preguntarme qué tal estaba, ni nada, o sea, fueron, me vieron, y se dieron la vuelta, creo que también porque sabían que, bueno, pues que probablemente había metido la pata, pero no sé, un poco de ir y preguntar algo, ¿no? o sea, que ahí hay un problema, un segundo problema, por ejemplo, cada vez se dice, es que hay personas que mueren solas, y que no tienen acompañamiento, en este caso estamos hablando de una persona soltera, que no tiene hijos, ahora cada vez, hay más personas solteras que no tienen hijos, y que no tienen estas redes familiares, y dices, entonces a estas personas, ¿qué les pasa? o sea, se quedan ahí expuestas completamente a que, a lo que decía el médico, sin que la familia cercana pueda decir nada, o sea, de, no sé, de, esto no lo hagas, o cuéntame, ¿qué pasa? ¿qué deja de pasar? claro, y ahora casi todo el mundo, casi todo el mundo no, hay mucha gente soltera, pero cada vez lo que se ve, lo que viene detrás, que cada vez hay más, menos gente soltera, o que no tiene hijos, entonces, ¿qué va a pasar con esas personas? o sea, como el sistema sigue igual, ¿qué haces? y luego la tercera es, ya desde el punto de vista más personal, también, ¿qué es lo que haces si tú quieres cuidar, pero no puedes? claro, no puedes, no tienes derecho, ni a permiso, y repito, que gracias a que tengo buenos amigos, que me han estado apoyando, pero habrá muchas personas en mi misma situación, que no pueden, ni cuidar, ni estar, ni acompañar, entonces, claro, ¿qué es lo que hacemos para resolver las tres cuestiones? y esa es la, yo, por eso digo, o sea, al final, con todo esto que nos pasa a nosotros, hubo quien me dijo, poner una demanda, contra la osaquí hecha, y nosotros dijimos que no, fallos, errores, es que, claro, es que es muy, yo entiendo que es muy complicado, yo prefiero decir, o sea, de nuestra experiencia, si algo puede servir, para que estas cosas se puedan, no voy a decir que evitar totalmente, pero al poco, por lo menos aminorar un poco, que sea un poco más amable el sistema, como para que estas situaciones no se produzcan, y para que, pues todas estas personas, repito, solteras, sin hijos, pero con personas también que quieren estar con ellas, que les quieren cuidar, que eso, haya algún mecanismo para poder hacerlo, si mi testimonio vale para eso, pues con eso me doy, pues satisfecho. Gracias.